Hay mucha gente que sabe de todo y nadie encuentra la puta solución ¿Y ahora qué? Ya sale miseria, huyen todos, muestran los dictadores Sociedad incapaz de organizarse, sociedad incapaz de insumisión El individuo no responde ante nadie, ya no cuenta con las ganas del dolor ¿Y ahora qué? Ya se va, o sea, pero yo no pienso caer Que yo me bajo en el tren de esta puta sociedad ¿Y ahora qué? Ya se va, o sea, pero yo no me paso atrás Que yo me quedo, no voy, también no se acaba Un rebaño hacia el acantilado, así es la civilización Nadie llora si unas no matamos, así es la puta humanidad Y ni recta hacia la rendición, nadie lucha, vaya detención Solo veo su ordinación, por el oro, dinero y el compón ¿Y ahora qué? Ya se va, o sea, pero yo no pienso caer Que yo me bajo en el tren de esta puta sociedad ¿Y ahora qué? Ya se va, o sea, pero yo no veo para tentar Que yo me quedo, toda vez que me vas a acabar No, no, no a las calles del monstruo, no, no a la humillación No, no, no a las ciegas, no, no, no a la reticción ¿Y ahora qué? Ya se va, o sea, pero yo no pienso caer Que yo me bajo en el tren de esta puta sociedad ¿Y ahora qué? Ya se va, o sea, pero yo no veo para tentar Que yo me quedo, toda vez que me vas a acabar ¡No, no, no, no!